¿Qué tal? Medios de comunicación, gente que hoy nos escucha y nos visualiza a través de las redes sociales. Un servidor es Edgar Iglesias, promotor artístico, que en esta ocasión estaba cumpliendo el baile de feria en Tecitlán, Puebla, 2018. ¿Qué fue lo que pasó sobre lo de Calibre 50? Bueno, pues en sí, bueno, quiero antes aclarar a la gente, al público, la finalidad de dar a conocer a los medios de comunicación para que se lo transmitan a la gente el por qué estamos acá. Se ha hablado mucho del evento de baile de feria de Calibre 50, que si se cancela o sigue en pie, o qué es lo que está pasando. Se están murmurando bastantes cosas, es por eso que decidimos hacer esta convocatoria para darle a conocer a la gente. Por respecto a su pregunta, Calibre 50 hicimos, hace ya más de un mes, hicimos un contrato, un contrato con la agrupación, en el cual se pactó su presencia en la ciudad de Tecitlán el día 18, sábado 18 de agosto del presente año, para amenizar el baile de feria. Bueno, se hizo un contrato, todo estaba aparentemente en orden. Recibimos una llamada la semana pasada, una llamada la semana pasada en la cual el representante legal de la agrupación nos hace mención que va a ser imposible poder presentarse en el baile de feria. Entonces, eso provoca que uno empiece a tratar de mediar la situación, qué es lo que está pasando realmente, preguntarle a la agrupación por qué no se quiere presentar. Nos da su testimonio, nos da su testimonio y a la gente no se le anuncia nada, o sea, como empresa, no le anunciamos nada a la gente hasta no tener una decisión fija y segura. Pero pues bueno, por ahí en redes sociales se empezó a filtrar cierta información que realmente, en lugar de dejarle claro al público, los confunde más. Entonces, pues eso es lo que sucedió realmente. Calibre 50 nos cancela, nos da su versión, los motivos, y pues tratamos de que el evento se lleve a cabo, de que haga presencia, que cumpla el contrato, pero fue negado, fue negada la posibilidad de que pueda hacer presencia en el baile. ¿Cuál es la causa de la cancelación o el argumento? Bueno, el argumento que nos da la agrupación Calibre 50 es entrar en detalles un poco complicados. Al final de cuentas, ellos nos dan sus motivos, y hasta el punto de vista es muy razonable, muy entendible, pero lamentablemente, por más que sea entendible la situación por la cual ellos nos están cancelando, nos va a ser imposible hacerle entender también a la gente que entienda la situación. Obviamente la gente ya compró un boleto, en este momento se encuentra molesta, con justa razón, pero sí quiero aclarar que Calibre 50 no nada más canceló Teciplán, Puebla, canceló todo el estado de Puebla. Lo que es empresa Andaluz Music canceló todos los eventos que tenía pactados para el estado de Puebla. Me refiero a la banda Carnaval, a Calibre 50. La semana pasada, por ejemplo, hace ocho días tenía que presentarse en un municipio que se llama Vicente Guerrero, Puebla, ambas agrupaciones cancelaron. El 15 de agosto también se tiene que presentar la banda Carnaval en Mochilán de Cerdán, cancelado. Y el próximo pues es el nuestro. Entonces sí, quiero aclararle a la gente, no tengan temor que lo que se andan manejando que es un fraude, para nada. Ahorita vamos a tratar otros puntos, en los cuales les vamos a demostrar que no es un fraude esto. Les estoy dando, les estoy explicando la cuestión. Fue a nivel estatal, a nivel estado, que canceló sus eventos la agrupación. No nada más Teciplán, todo el estado. Lo que entendemos es que el evento sí se llevará a cabo, pero ¿qué pasará con aquellos que compraron su boleto? Bueno, hay mucha confusión entre la gente. Que al cancelar Calibre 50, piensan que se cancela el evento. No, 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 el evento sigue en pie. Se va a hacer el evento con las agrupaciones que ya tenemos anunciadas, en este caso Germán Montero, Ángeles de Charly y los dos grupos de la región. Entonces de esa forma se va a hacer el evento. El único que no va a asistir va a ser Calibre 50, por lo que estamos mencionando. Pero de ahí el baile se va a llevar a cabo. Con la otra pregunta que me hace, ¿cómo se le va a hacer con la gente que ya adquirió su boleto? Bueno, tenemos dos opciones para la gente. Como les mencionaba hace un momento, esto no es un fraude. Fue una circunstancia que se dio. Lamentablemente no estuvo en nuestras manos poderla resolver o poder convencer a la agrupación que se presente al baile de feria. Hay dos opciones para la gente que ya adquirió su boleto. La primera, si ya no les interesa el evento, a como se va a hacer nada más con Germán Montero y Los Ángeles de Charly, si ya no les interesa el evento, pueden pasar a los bajos del Palacio Municipal. Se les va a reembolsar el equivalente a sus boletos. Y para la gente que sí quiera asistir al evento, con el boleto que ya tienen, va a ser al 2x1. Con ese boleto pueden pasar, se les puede dar el acceso a dos personas. Entonces, esas son las dos opciones. Lo vemos, para nuestro punto de vista, es la forma más sana y más justa para todo el público. Así que pueden decidir si ir o no ir al evento. Pues bien, aquí tenemos una inquietud muy grande. Si realmente hubo un contrato con calibre 50, ¿quién nos puede confirmar esa parte? Muy buenos días. Yo soy secretario de esta sección de Sierra Norte de Trabajadores de la Música. Nosotros ahora estamos haciendo contratos colectivos de trabajo para darle información a las personas de que tienen que contratar gente de la región. Entonces, también los músicos de la región salen afectados porque están dentro del cartel. Pero, en la posibilidad de platicar la situación, cuando el empresario nos dice hay esta situación, nosotros como sindicatos debemos checar si en verdad la información que nos daba el empresario era veraz. Efectivamente, ya lo checamos con Andaluz Music y nos dice que tienen ellos sus causas. Lo que les estamos pidiendo a Andaluz, que en algún momento en plataformas digitales y medios de comunicación, ellas hagan la aclaratoria. Nosotros podríamos enredarnos en muchas cosas, en explicación, pero yo creo que lo justo es que sea el grupo o la representación legal, los que hagan la aclaración a su gente, a su público. Y efectivamente, si hubo contratos, si hubo toda la logística perfectamente requisitada porque se le pidió para que no hubiera haber un posible fraude como ha habido en otros eventos. Y entonces, la información es veraz. Efectivamente, este calibre no puede venir, pero son cuestiones de la misma presa de Andaluz Music que ellos tendrán que aclarar en la situación. Y lo demás, se cumplió en pago, se cumplió en tiempo y forma y toda esta situación. Entonces, sí se cumplió con los requisitos. Y se le pidió también, incarencidamente, de que viera la forma de solucionar que el espectáculo siguiera. Entonces, va a haber bailes de feria, como la situación que acaba de explicar aquí el empresario. Y pues, tengan la seguridad de que se va a llevar a cabo el evento. Y en este caso, ¿cuál es la intervención del Ayuntamiento de Efe Sinal respecto a este baile? Pues, no tiene nada que ver en esta situación, porque efectivamente no es cuestión ni del empresario, ni de otras personas que tienen, menos del Ayuntamiento, es directamente de la oficina de Andaluz Music. Entonces, no nos queremos querer meter en conjeturas, porque ellos deben de tener sus propias razones, y las cuales yo creo justo que ellos las deben de explicar. Sí, pero el Ayuntamiento no tiene nada que ver en esta situación. Sí, con respecto a, digo, quiero también aclarar esa parte, con respecto a la cuestión del Ayuntamiento, me interesa hacer mención, para que la gente sea sabedora, el Ayuntamiento no tuvo nada que ver con la cancelación del evento, no del evento, de calibre 50. Lamentablemente no estuvo ni en las manos de la empresa, Moby Dick, ni mucho menos del Ayuntamiento de Teciutlán, Puebla. Esta fue una decisión que tomó la empresa Andaluz Music, a la cual pertenece la agrupación calibre 50. Lo voy a repetir, sus razones nos dio, y desde nuestro punto de vista, muy entendibles, pero bueno, yo creo que les corresponde a la misma agrupación dar un comunicado sobre por qué no hace presencia, no en Teciutlán, en todo el estado de Puebla. Pero en este caso, lo que más nos interesa en este momento es Teciutlán. Quiero agradecerle, de igual forma, al Ayuntamiento por haberme brindado la confianza de llevar a cabo el baile de feria. Quiero darle el agradecimiento también a todos los presidentes municipales, todos los alcaldes municipales que, por causas de este asunto, le están brindando su respaldo, su apoyo, como es el municipio de Zaragoza, el municipio de Tadlauqui, el municipio de Nopalucan, el de Saucla. Hay bastantes ayuntamientos que hemos trabajado y que se han enterado de esta situación y gracias al buen trabajo que se ha realizado en las ferias de estos municipios, saben que somos una empresa muy responsable, derecha, que nunca nos había pasado esta situación. Todos nuestros seguidores en las redes sociales se han dado cuenta que el evento que anunciamos es evento que se cumple. Lamentablemente en esta ocasión no fue posible, pero sí, no estuvo en nuestras manos poder hacer que Calibre 50 hiciera presencia en el baile de feria. Quiero agradecerle a todas estas personas, vuelvo a repetir, al Ayuntamiento de Teciutlán por haberme brindado en este año su confianza y vamos a darle para adelante con lo que tiene, con lo que hay, que es Germán Montero, Ángeles de Charly. Ese va a ser el baile, lo que vamos a sostener en pie. Y pues, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta rueda de prensa y que no sé si tengan alguna otra pregunta. Sobre lo que ha salido en redes sociales en estos días, sobre las incertidumbres, ataques a tu empresa o a tu persona, ¿qué nos puedes comentar? Por ahí está circulando una imagen. Está circulando una imagen a donde aparece el cartel de feria. En un costado ponen el logotipo de la empresa y a un costado ponen una imagen personal. Pues, ante esto, realmente no tengo mucho que decir. No tengo mucho que decir. Se me hace imposible creer que una persona que haya adquirido su boleto se haya dado la delicadeza de hacer esta imagen, este diseño. Obviamente, esto, digo, todos lo sabemos. Y así es en todos lados, o al menos la competencia, es un sistema de trabajo. A veces tienden a aprovechar de una situación para, como se le llama normalmente, quemar a una persona o quemar a una empresa. Por ahí viene el asunto. O sea, realmente no es más que eso. No es más que eso tratar de quitarle el buen prestigio que tiene la empresa. Esa es la finalidad que tienen estas personas. Pero es algo que no nos preocupa realmente. Puedo o pueden revisar las redes sociales de la empresa en los cuales están anunciados todos los eventos que hemos realizado y por lo cual ahí se pueden dar cuenta que nunca nos había pasado esta situación. Vuelvo a repetir, somos una empresa muy seria, dedicada y responsable. Muy, 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 muy responsable. Lo que anunciamos lo cumplimos. En esta ocasión estamos explicando cuál es la situación. Pero por lo que circulan las redes sociales, realmente ataques contra la empresa. Quiero mencionar, no me preocupa. No es algo que me lleve más allá de lo que debe de llevar. Entiendo la postura de la gente que se dedica a hacer este tipo de publicidades. Y pues la respeto, realmente la respeto. No tengo más que decir al respeto. Y en un caso dado que ya la persona no quiera ir al evento, ¿a partir de cuándo puede hacer el reembolso? A partir de hoy, a partir de hoy, ese punto es muy importante. Ese punto es muy importante. Vuelvo a repetir, esto no es un fraude. Esto no es un fraude. Si fuese un fraude, me desaparezco. Me voy con sus dineros, me voy con sus recursos. Y no vuelven a saber de un servidor. Más en cambio, no es así. A partir del día de hoy, pueden pasar por el canje de su boleto con el dinero que ustedes pagaron por el mismo boleto. Gracias.